Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el biólogo Levin Camacho, con quien estaremos conversando de educador ambiental en campo a educador ambiental en las aulas. Bienvenidos. Hola, Levin. Hola, todavía no te veo, pero ahí va. Yo ya te veo. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Nervioso. Por fin me decidí. Sí, por fin se me hizo que estés aquí con nosotros. Sete un poquito más, que nos cuentes y demás. Así que tranqui, ya sabes que estamos entre amigos y todo es relajado. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, iré presentando. Eres biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, con área terminal en biodiversidad. Actualmente eres estudiante de maestría en docencia para la educación media superior en la Facultad de Ciencias UNAM. Has trabajado en diversos proyectos de monitoreo biológico y en general con biodiversidad. Y también eres profesor de asignatura en la prepa íbero de la Universidad Iberoamericana. Sí. Ay, qué impresión. Ay, ya ves. Bueno, Levi, profesora, así que platícanos un poco sobre ti, de cómo fue esa decisión que te llevó a estudiar biología. Ah, pues justo me estaba acordando de lo que decían Elena y David, que, pues bueno, un biólogo, pues no se hace, ¿no? Sino que nace. Y yo recuerdo que desde los cuatro años, así me recuerdo más viejo, que de hecho tengo una cicatriz de ese día, iba por mis juguetes porque todos mis juguetes eran de animalitos, ¿no? O sea, no me gustaba otra cosa que no fueran los animales. Entonces, pues ya, desde ahí recuerdo que me gustaban muchísimo. Todos mis juguetes, te digo, eran de animales. Me gustaba ver mucho los documentales en NatG o en Discovery. Y así, como que empezó a atraparme mucho la parte de la naturaleza, ¿no? Y como donde vivo, pues tengo un jardín, pues, grande, pues hay un, bueno, vivo como en un complejo de barrancas del poniente de la Ciudad de México, pues hay muchos, muchos, este, pues remanentes, ¿no? De vegetación nativa. Y, este, pues ya eso como que me gustó muchísimo. Este, estaba como muy involucrado. Y yo recuerdo, así, desde que era niño, pues que llevaba mis maquetas. Eso es lo que más me encantaba, ¿no? O sea, las clases de geografía y de ciencias naturales, llevar todas las... Ajá, sí. De hecho, cortaba un buen de hojas, de ramas, para hacer mis maquetas. Y me emocionaba muchísimo, ¿no? Aunque no sabía dar la explicación, me encantaba llevarlas, ¿no? Entonces, pues ya eso fue como que ayudando a impulsarme. Y propiamente no sabía, este, o sea, estudiar biología. Sabía que quería ser zoologo, no sabía por dónde llegar, porque recuerdo que eso pasó, que será como por el bachillerato, que yo, o sea, yo sabía que iba a ser zoologo, ¿no? Entonces, una profesora me ayudó como a... Bueno, esto casi nadie lo sabe, pero yo había hecho el examen para medicina veterinaria en facultad de ciencias. Ajá, me animé justo porque cuando diste, este, cuando te tocó a ti estar del otro lado, pues me acordé justo, ¿no? Que en el 2010 hice mi examen para facultades, para facultad de medicina veterinaria y zootecnia, porque yo pensé que quizás era el camino como correcto para llegar a la zoología, ¿no? Entonces, pues ya recuerdo que me faltaron entre cinco o diez aciertos y dije, bueno, pues apenas es mi primer examen, ¿no? Ajá, lo hice en febrero. Dije, todavía tengo chance, ¿no? Todavía ni siquiera salgo del bachillerato. Entonces, me fui a Aguascalientes y mi prima me impulsó a hacer el examen de allá, de la Autónoma de Aguascalientes. Entonces, pues ya lo hice, dejé de hacer exámenes aquí en la Ciudad de México y me fui a estudiar seis meses para allá. Después, pues ya me regresé y como lo pensé bastante bien, ¿no? Justo por esta profesora del bachillerato que me dijo, no, es que mira, pues es que es mejor empezar desde biología, porque pues la veterinaria pues ya es como más aplicado, es más clínico y eso no es lo que a ti te interesa, ¿no? Te interesa como más la ecología, la conservación y yo pues sí. Sí, entonces, pues así fue como inició como todo esto de la biología. Ok, mira, qué interesante, ya no sé si esto era exclusiva de que... Sí. Antes de ir para veterinaria, pero pues siempre, ¿no? Por algo pasan, dicen las cosas y mira. Exacto. Sí, y realmente, pues, ojá, ni sabía, ¿no? Yo dije, quiero ser zoologo, ¿no? O sea, no importa cómo llegue, pero me tengo que dedicar a los animales. Sí, justamente. Bueno, ya después, ya cuando ya estabas en biología, esto estudiaste en la PES Zaragoza, ¿cierto? Sí, pues bueno, pasé de la Autónoma de Aguascalientes, regresé, hice examen para Guam y para UNAM, me quedé también en la Guam Xochimilco y ahí empecé mis estudios en Guam Xochimilco en mayo del 2011. Entonces dije, pues voy a probar un trimestre, ¿no? Y ya probé un trimestre y luego dije, pues bueno, ahora me toca en la PES. Entonces empecé mis estudios en agosto de ese mismo año y ya, o sea, probé las dos, ¿no? Y entonces como me gustaron tanto las dos, y yo creo que también era puro ego. Sí, mía. Ajá. En que en febrero de, bueno, en enero, febrero del 2012, empecé a estudiar las dos al mismo tiempo. En la FES iba en la mañana y en la Guam iba en la tarde. Yo sé, era horrible. Ok. Pero aún así, ajá, tenía vida social. Yo no entiendo cómo en ese momento sí la tenía y ahorita está nula. ¿Cómo crees? Entonces, ¿y cuánto tiempo duró eso? O sea, las dos al mismo tiempo. Sí, nada más duró un trimestre. O sea, la verdad es que ya, ya no pude, este, pues justo, ¿no? O sea, tenía, pues, muchas, o sea, mucha presión de la FES porque como que esa me focalicé muchísimo, este, y pues todas las amistades reales así fueron de la FES, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya, la verdad es que me voy a quedar aquí, dejo la Guam, a lo mejor y cuando ya termine, pues en la Guam me puedo cambiar de carrera en el cuarto trimestre. Dije, pues, hago una segunda carrera, ¿no? Lo cual nunca pasó. De hecho, cuando me titulé, dije, a ver, tengo que cerrar ciclos. Y lo que hice fue darme de baja en la Guam para que, pues ya, ahí quedara ese espacio concluido. Ah, inevitablemente tú dijiste eso, pero al final ganó la FES y ahí, pues, cursaste, ¿no? Todo, este, pues, tu carrera y fue donde, pues, te fuiste más por la biodiversidad, que fue justamente lo que decía en tu presentación, que te fuiste por el área terminal, ¿no? De la biodiversidad. Sí. Este, pues, justo, no sé, o sea, como en la FES tenemos un laboratorio cada semestre que es para hacer proyectos, mini proyectos de investigación. Entonces, recuerdo que todos mis proyectos eran justo hacia algo enfocado a algún grupo, ¿no? Recuerdo que en primero fue hacia foraminíferos fósiles. Este, después me tocó que en segundo, no, en segundo no me preguntes. Ah, sí, algo de algas, ¿no? Yo no sé en qué momento me metí algas, porque es un grupo que no me gusta para nada. Este, bueno, me gusta más que hongos, eso sí. Sí. Y, ¿qué hice después? Ah, bueno, ya me empecé a meter como en cosas de fauna edáfica. Y ya en cuarto dije, a ver, no, a ver, no, no, no. Más bien, no, en tercero fue como de, ay, no sé, ni siquiera me acuerdo bien. Pero ya en quinto empecé a tener ya proyectos, ahora sí, propiamente de vertebrados, que es lo que siempre me ha gustado, ¿no? Yo no sé cómo puedes trabajar con invertebrados. Son preciosos, lo sé, pero no sé, no les encuentro tanto chiste. Excepto a los nidarios, a esos sí les encuentro mucho chiste. Sí, yo no sé por qué no te decidiste a quedarte con nidarios. Con nidarios. Y, pues ya, empecé a trabajar con, primero con garrapatas en sapos, ahí un proyectito, y después ya me metí a lo mío, ¿no? Que eran las aves y los mamíferos, así. Y, igual, yo recuerdo que desde niño tenía como sueños bien guajiros, como de, ay, estoy en mi cama, y soñaba que tenía aquí una parvada de pericos, y no sé, o sea, cosas bien locas. Y los mamíferos también siempre me habían gustado mucho, entonces, justo, yo decía, bueno, a ver, me voy a dedicar a la zoología, pero en específico a aves o a mamíferos, cualquiera. Entonces, me metí a un proyecto de diversidad en un, bueno, allí en Jilitla, en San Luis Potosí, y ya igual, de mamíferos y de aves, me gustó mucho trabajar con los dos grupos, pero yo en segundo semestre me metí a una estancia académica, que da la UNAM, para aves, ahí en la FES. Entonces, pues, me involucré mucho en la colección de aves de la FES, y, pues, así, me encantó, ¿no? Recuerdo que en ese año me compré mi primera guía de aves, y ahí fue donde empezó todo, y dije, no, o sea, guau, o sea, necesito dedicarme a las aves. Los mamíferos me llenan, pero nada como las aves. Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Y, pues, ya recuerdo que al doctor con el que trabajaba, pues, luego lo iba a visitar ahí al museo de la FES y no sé qué, y me estuvo, incluso luego me prestaba ejemplares para otras materias, ¿no? Entonces, pues, me gustó muchísimo, y ya en el último semestre, que es cuando tenemos que elegir área terminal, como focalizarnos hacia una, existen cuatro, así, ciencias ambientales, creo que ecología, biodiversidad y biología del desarrollo. Entonces dije, pues, lo mío es biodiversidad, porque, pues, ahí está el de aves, ¿no? Y ya me metí a trabajar un año con él, ahí hice mi proyecto de séptimo y octavo, y, pues, dije, sí, o sea, definitivamente las aves es lo mío. Sin embargo, tomé clases en la Facultad de Ciencias, este, dos clases, como intercambio, bueno, como movilidad estudiantil, y tomé más tosología y tomé adaptación de los mamíferos a la vida acuática. Entonces dije, no, o sea, si me gustan los mamíferos, voy a seguir estudiando un poco de ellos, y, pues, ya, ahí fue como que este mix que siempre traje, ¿no? O sea, no me, no fui tan tajante, aunque, pues, como que me conocían más que me gustaban las aves, pero siempre tuve ese, esa pasión por los mamíferos, ¿no? Y, de hecho, después de eso, terminé en, pues, en la Colección Nacional de Mamíferos como voluntario, porque como el doctor Cervantes, pues, es el curador, pues, él nos dijo, ay, ¿no quieren venir y trabajar? Así, como invitándonos a colaborar en los proyectos, y yo así de encantado. De una a una. Ajá, así fue mi primera vez, de hecho, en el instituto. Ajá. Oh, qué bonito le vi. Qué padre que puse a combinar, pues, esas dos pasiones, tanto las aves como los mamíferos, y es que además se ve, se nota, o sea, la pasión con la que hablas de ellos, que te encanta. Ay, sí. Entonces, justamente, tu proyecto, bueno, de tesis, ¿fue con qué? ¿Con aves, mamíferos? Pues, fue un mix. Justo después de terminar, ahí te digo, en la colección de mamíferos, estaba ayudándole a la maestra Julieta Vargas con el curtido de pieles y algunas preparaciones. Entonces, ya como duré, creo que un año ahí, me invitó, ah, porque, o sea, estuve como adelantando incluso materias con un amigo, porque como ya había estado en la Autónoma de Aguascalientes y en la UAM, dije, ya no puedes perder tiempo, ¿no? Entonces, estuve adelantando mucho y también mi servicio lo quería adelantar. Y ya tenía los créditos para poderlo hacer. Entonces, la maestra me invitó a un evento que hubo de, no me acuerdo de cuántos años cumplí el instituto, pero hicieron un evento en el, allá en la calle de Moneda. Ya no me acuerdo qué museo es. Y, bueno, ahí presenté unas cosas de cetáceos, porque me tocó como la vitrina de cetáceos. Y ahí conocí al que fue mi director de tesis. Entonces, me gustó mucho su trabajo. Y desde ese momento le dije, ay, es que, pues, quiero hacer mi servicio social, pero, pues, todavía no sé dónde. Y, pues, la verdad es que estoy bastante interesado. Y, pues, ya me dijo, no, pues, escríbeme, ¿no? Y yo así como muy nervioso y dije, chin, pues, ¿lo hago o no lo hago? Le dije, pues, ya, échale, ¿no? Porque, de hecho, iba entrando, creo que a séptimo. Sí, a séptimo. No, no es cierto. Estaba todavía en sexto semestre, ¿no? Entonces, pues, realmente ninguno de mis compañeros estaba en servicio social todavía. Pero por haber adelantado materias de semestres más avanzados, como que el portal me permitió tener ya los créditos, ¿no? Entonces, pues, estaba muy temeroso. Y, pues, ya, le escribí y empecé a trabajar el servicio social en la colección de fotocolectas biológicas, ahí del Instituto de Biología, que, de hecho, pues, yo creo que tú la conoces por el acervo en el que trabajas. Sí, sí. Este, y, pues, ya, ahí estuve trabajando el servicio social, pero ya me urgía, o sea, me urgía salir. Entonces, yo le decía al doctor, no, pues, es que la verdad es que quiero, pues, titularme pronto, porque, pues, yo sé que si me dejo llevar así por la flojera, no me voy a titular en tiempo y forma. Entonces, empezamos a trabajar e hicimos una extensión de mi proyecto de servicio social para tesis. Porque dijimos, bueno, pues, ya es como un mero trámite, yo necesito seguir avanzando, no sé qué, no me quiero rezagar. Y, pues, mi tesis fue justamente como hacer una mini reestructuración de la colección. La colección nació como una, meramente de fotografías de cámaras trampa, de mamíferos. Este, inició como con tres mil ejemplares, sí, con tres mil ejemplares, pero se empezaron a sumar como imágenes de aves y de reptiles. Entonces, yo le decía al doctor que, pues, como trabajaba con aves, había muchas que no estaban determinadas. Y yo le decía, ah, pero es que esta es tal, ¿no? Y esta es tal, y esta es tal. Entonces, me dijo, ay, súper bien, deberías de determinar todas y deberías de poner ahí tu nombre y no sé qué. Entonces, eso me impulsó para decir, bueno, ¿por qué no me dedico a hacer estas determinaciones del acervo que ya hay? Ya tengo la información, no tengo que ir a campo, no sé qué. Y, pues, ayudo, ¿no? A que, pues, de alguna manera se sepa hasta nivel especie, pues, el individuo, ¿no? Que estaba ahí en la fotocolecta. Entonces, pues, ya, así fue como inicié. Y, 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 después, ¿qué pasó? Ah, bueno, pues, queríamos presentar, ¿no? La colección ya no como una extensión, digamos, de la colección nacional de mamíferos, que podría ser una ayuda, sino que también incluyera otros grupos de vertebrados, ¿no? Sabiendo de que, pues, hay información. Es decir, que, pues, si te ibas a colocar tu cámara trampa en tu proyecto y te salían mil aves y solamente dos mamíferos, pues, no ibas a tirarlo de las aves a la basura, ¿no? Sí, sí, volvió a mantener importante. Sí, por supuesto. Entonces, incluso mi doctor publicó, creo que dos, tres artículos, o sea, como de nuevas especies. Ajá, en sitios donde no se habían encontrado, bueno, visto. Y, pues, ya, entonces vimos que sí podría ser un impulso, ¿no? Ahí se da como parte de esta justificación de la tesis. Y, pues, ya terminé la tesis. Recuerdo que salí en el 2015 y a mí ya me urgía, ¿no? Entonces, ya prácticamente la tenía terminada. Nada más era cosa de pulirla, pero, pues, la flojera, ¿no? Así de, ya terminé la carrera, no quiero hacer nada. Y seguí en el mismo laboratorio. Entonces, el doctor Víctor Sánchez Cordero me invitó a ser su ayudante de investigador. Y entonces seguí todavía con la colección dos años más. Oh, miren, qué padre. Sí. Todo lo que hiciste. O sea, te ayudó mucho a adelantar materias y demás. Mira. Sí, la verdad es que sí. Sí. Y, bueno, ya que fuiste su ayudante de investigador y todo eso, pues, participaste de muchos proyectos, ¿cierto? Sí, aunque es una historia bien rara. Y ahorita que me acuerdo, no sé, por ejemplo, recuerdo que cuando salí, o sea, empecé a ser ayudante de investigador, ¿no? Y dije, a disfrutar la vida. Y no voy a tocar la tesis. Entonces, recuerdo que me fui a un congreso para lo de mi tesis. Ahí fue cuando definitivamente ya la terminé para noviembre, creo. Ah, sí, sí, ya me acordé. Porque, de hecho, estaba con Mayra en el Día de Muertos y ese fue el día que le dije, ya está la tesis. Ahora sí ya puedo presentar. Pero fue hasta marzo del 2016 cuando ya hice mi examen profesional, pero porque aceleré mucho el proceso, porque, este, y creo que ya se lo había comentado, este, igual creo que a ustedes y a Nati y a, y a Shanina, que había postulado para la, este, la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Para la maestría. Tenía, ¿qué? En conservación de la biodiversidad. Entonces, ya me habían aceptado y fue así de changos, ¿no? O sea, necesito titularme porque el ciclo lectivo creo que empezaba, creo que en marzo o algo así, ¿no? No, creo que en abril. Entonces, ya me urgía irme. Entonces, pues, le dije a mi tutor, y como era externo de la FES, este, tenía un tutor interno, ¿no? Entonces, a los dos los estuve presionando mucho para que revisaran mi tesis. De hecho, se las mandé el último día de vacaciones de diciembre. Obviamente, ninguno me iba a pelar. Y yo así en enero, ya, 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 revícenme, revícenme. Ajá. Y aunque yo en ese momento todavía no sabía que me habían aceptado, yo ya había metido a la solicitud, ¿no? Y muy confiado dije, me aceptan, o sea, porque me aceptan. Y, pues, sí, al final me mandaron la carta de aceptación. Recuerdo que hasta me dieron la beca de, bueno, como tipo colegiatura. No entendí como muy bien. Pero el problema era la beca de manutención. Ajá, ya sabes, el problema de todo, ¿no? De todo, sí. Ajá. Y justo empecé a ver que Conacyt, pues, no daba para universidades argentinas. Y aunque sí tenía algunas asociadas, no era, pues, la de Buenos Aires, ¿no? Y, de hecho, había pensado en ver algunos posgrados en Córdoba o en La Plata. O sea, pero, tan nada. Y, pues, ya fue como mi sueño frustrado. Terminé como esa parte y empecé a trabajar en la asociación civil en la que era presidente, pues, mi tutor, ¿no? De tesis. No trabajé propiamente con él. Trabajé con la, ¿cómo se dice? Creo que, bueno, como la segunda al mando. Y ya justo en un proyecto de aves, ¿no? En el cofre de Perote y en el pico de Orizaba. Y ya desde ahí me fui como hilo de media a otros mini proyectitos muy chiquitos, pero, pues, que me ayudaron muchísimo en la formación, ¿no? Sobre todo en dar como talleres, capacitación, este, ya propiamente de aves principalmente. O de mamíferos o de cámaras trampa, de monitoreo, etcétera, etcétera. Sí, todo esto, ¿no? Justamente de ser educador ambiental, que además se te da muy bien, porque tienes mucha facilidad. Recuerdo que no te conocí en el curso este, pero no sé más chico. Siempre era así como que cualquier cosa así. Levin, Levin, eso nos va a salir de la duda. Sí, o soy muy metiche, yo creo. No. No, y justo fue por eso, ¿no? Bueno, yo creo que por eso mi jefe en ese entonces, y actualmente es mi tutor de la maestría, este, pues, me dijo, órale, Levin, te vienes, me vas a ayudar así de manera directa con lo del curso, y ándale, yo así de changos, ¿por qué no le dices a Rubén o a Mayra? Sí, pero, pues, ya, creo que, sí, creo que sí se me da un poco eso. Esa personalidad. O sea, Mayra también, pero, por ejemplo, Rubén como que es más serio, no sé. Ajá. Y, por ejemplo, contigo es Inspiros más confianza y todo eso, igual Mayra y demás, y, pues, por eso, pues, te eligieron para que ayudaras en ese curso. Muy padre, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Ay. No, qué padre, Levin, todo esto. Y, pues, por una parte, pues, se frustró un poco esto de Argentina, pero estoy segura que a lo mejor más adelante se puede surgir otra oportunidad. Además, ahí están las chicas, está Nati, por ahí Vicky se unió, está Shani, y, pues, demás, o sea, puedes ir a cumplir esas metas, ese sueño que está por ahí pendiente, así que. Sí, aunque sea una estancia, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Ahí vemos cómo te mandamos a Argentina, ver, te mandamos. Sí. Bueno, y justamente, pues, ahora ya de educadora ambiental, digamos, en campo, pasaste a educadora ambiental en aulas. ¿Cómo se dio este proceso? Ay, pues, igual, yo creo que la vida te lleva como a lugares bien raros. Este, yo en el bachillerato, digamos, que cursé una tipo carrera técnica en capacitación docente. No me preguntes por qué, en realidad solo la elegí por elegirla, porque en ese, o sea, yo no sabía qué bachillerato irme. Entonces, me quedé en este, que es como incorporado a la normal de maestros, y pues había como tres tipo carreras técnicas, ¿no? Contaduría, informática y docencia. Y, pues, a mí me valía. Yo con estar con las amigas, órale, me metí en docencia, ¿no? Y sí me quedé, pero lo peor de todo es que de mi grupo no me quedé con absolutamente nadie, ¿no? O sea, era el nuevo. Ajá, fue horrible. Y, pues, ya empecé a cruzar así, pues, las materias de docencia. No me gustaban porque eran como de política educativa y como todas esas cosas que, la verdad es que no me interesan. Pero, pues, ya, ¿no? O sea, como hubo ahí algo que, a través de los semestres, pues, me empezó a gustar, ¿no? Y como nos hacíamos prácticas entre nosotros, pues, yo decía, pues, no soy malo, me gusta. Y, de alguna manera, pues, sí pensaba que en algún futuro me iba a dedicar a la docencia para retribuir a todos los profesores, ¿no? Que me enseñaron a lo largo del tiempo. Entonces, decidí, pues, que en algún momento lo iba a hacer, ¿no? Pero ahí quedó. Ya no quería saber nada de docencia cuando salí del bachillerato porque dije, por fin cumplí mi sueño de estar en biología, ¿no? Pero después empecé a dar como unas clasecillas en un curso. Pero me gustó. Dije, ahora sí ya está como más aplicado. Pero realmente eso no me daba como experiencia. Entonces, justo después de este, hay un paréntesis, en este sueño frustrado de Argentina, lo intenté también para la Universidad de Chile, para trabajar con Condor Andino. Entonces, igual me aceptó el tutor y todo, pero otra vez la beca. Horrible, ¿no? Ajá, no, 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 feo. Entonces dije, no, a ver, ya, vuélvelo a intentar. Y lo volví a intentar para Argentina. Me volvieron a dar la aceptación. Igual la beca, porque me dijeron, pues es que ya estabas aceptado. Otra vez te aceptamos. Pero esta vez ya me quedó bien la parte de lo de la beca. Y si no mal recuerdo, ese año solamente le dieron la beca a cuatro mexicanos de diferentes áreas. Pero creo que ninguna se la dieron de ciencia y tecnología. Creo que se la dieron de artes e historia. Y fue así de changos, ¿no? Ahí sí, ya dije, ya no lo vuelvo a intentar. Y mientras hacía eso, pues necesitaba comer, ¿no? Entonces, un amigo me dijo, pues, oye, es que están solicitando profesores en el colegio de bachilleres, que no sé qué. Pues no te gustaría, shalala, shalala. Y yo así de, ah, pues estaría bueno. A este amigo lo conocí justo en el Museo de la FES, ¿no? Para el proyecto de aves. Y él es profesor en CCH Vallejo. Entonces, me dijo, no, es que yo te veo como que sí, que no, que no sé qué. Y yo, bueno, va, pues no pierdo nada. Entonces, fue ahí el inicio, ¿no? De todo, ¿no? Empecé a dar clases de biología y de ecología en el colegio de bachilleres. Y, pues, eso fue que desde el 2017, y ya, cada año en el mismo semestre daba clases, ¿no? Pero sin dejar como este lado como de la biología de los proyectos, ¿no? De hecho, ese mismo año fue donde inicié el proyecto, ahí de donde salió lo del curso. Y, pues, bueno, estaba entre que el colegio, que el proyecto este en el instituto. Y, pues, era un caos, ¿no? Pero al menos eso me llenaba mucho porque decía, guau, tengo las dos cosas, ¿no? Trabajo como biólogo en la parte de la biodiversidad y en la conservación. Y, este, trabajo como profesor, ¿no? Algo que siempre quise. Pero yo decía, es que no me voy a quedar aquí todo el tiempo, ¿no? Como profesor. Pero, pues, la vida me empezó a llevar a que empecé a ver como más postulaciones. Me aceptaban, no sé qué. Me daban más grupos. Y, pues, ya decía, oye, la verdad es que, pues, sí, yo creo que eres bueno, ¿no? Entonces, ajá, dije, sí. Y mis alumnos, o sea, como me seguían mucho, siempre era como muy payaso, muy payaso. Pero justo, ¿no? Por lo joven, para que no me dieran la vuelta, era como nada que ver con lo que soy ahorita, ¿no? Entonces, pues, ya me fui, recuerdo que a un mini proyecto, después de que terminé el instituto, terminé el bachilleres, me fui a un proyecto en Isla Socorro, así nada más de un mes. Nada más, nada más. Sí, no, hubo ahí otros rollos que ya en privado te diré, que me tuve que regresar, pero, bueno, la experiencia de, pues, estar en un revillajijero, pues, la chulada, ¿no? Y eso que ni siquiera vi lo que hay debajo, ¿no? O sea, solo estuve en la isla. Y, pues, ya me regresé y dije, a ver, otra vez, ¿cuándo, o sea, dónde vas a conseguir trabajo en pleno octubre, este, donde, pues, no contratan a prácticamente nadie, y, pues, a mitad de semestre, como para dar clases? Entonces, pues, entré como en una crisis, ¿no? Dije, chine, ¿ahora qué hago? Y, ajá, encontré como una escuelita, este, para dar clases, así unos cursos, que, pues, me impulsó a ver como otro panorama, más allá del colegio de bachilleres. Después regresé al colegio, pero dije, no, necesito, pues, también algo más. Y vi una convocatoria para, pero, bueno, allá la parte tenía como mini proyectitos, como de biólogo, ¿no? O sea, no es que, no es que ser docente no ser biólogo, pero como para hacer esta distinción. Y me vi una convocatoria, bueno, no, ni siquiera fue una convocatoria, fue una publicación de la que actualmente es mi jefa, este, de, en Facebook, y así como estamos solicitando, o sea, Facebook sí te da empleo, este, donde estamos, ajá, solicitando profesores de geografía y medio ambiente y sustentabilidad, ¿no? Y yo así de, ah, pues, órale, me voy para medio ambiente, ¿no? Pero, porque yo no lo veía como claro. Entonces, pues, ya mandé solicitud y shalala, shalala, y, pues, al final me hablaron, hice mi entrevista y, pues, me quedé, ¿no? Ahí en la prepa de la Ibero. Y yo dije, o sea, la prepa de la Ibero, dije, changos, ¿no? O sea, no me siento como con tanto, este, pues, talle, ¿no? Para llegar ahí, porque, bueno, pues, sí, son de las, pues, de las mejores universidades, este, privadas, ¿no? Y yo decía, chin, 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 dije, pues, no puedo aplicar como el mismo mecanismo que hago con el colegio, ¿no? Este, pero, pues, al final dije, bueno, ya, échale, Levin. Y ya empecé a trabajar ahí en el 2019. Actualmente sigo ahí. Ya no solamente doy geografía, medio ambiente, sino que también doy biología. Me aperturaron otro grupo en biología. Y la verdad es que ha sido una experiencia bien padre. Sí, la verdad es que amo estar en ese trabajo. Los chicos de ahí son maravillosos. Y eso fue lo que me ayudó a pensar y decir, a ver, Levin, te gusta mucho, encontraste un trabajo donde, donde realmente te sientes bastante cómodo, pues, realmente no le dedicas mucho tiempo, disfrutas tu vida, este, y, pues, ya, o sea, te mantienes de alguna manera actualizado, ¿no? Y, pues, porque los chicos te exigen mucho. Entonces, dije, a ver, si soy bueno, si me gusta, pues, ¿por qué no de alguna manera especializarme en ello, no? Y por eso decidí tomar este posgrado. Pues, MADEMS es, pues, uno de los mejores posgrados que existe en docencia aquí en el país. Este, y, pues, bueno, es como para la enseñanza de la biología, ¿no? Propiamente. Más allá de enseñar esta ciencia erudita en la que somos bien cuadrados como biólogos y como científicos, pues, que te ayuda a enseñarte como, bueno, ajá, enseñar de otra perspectiva, ¿no? El ver que, pues, ya te involucras en las humanidades, en las ciencias sociales, y que sí, enseña ciencia natural, digamos, pero, pues, tienes que focalizar en otros, pues, con otras perspectivas, ¿no? Ya te digo, las sociales y las humanidades. Entonces, digo, bueno, pues, a lo mejor y soy buen profesor, pero es a raíz de cómo me enseñaron mis profesores a lo largo del tiempo, ¿no? De esos como ejemplos de, ay, este me gustó cómo me daba clases, voy a ser como él, ¿no? Pero, en realidad, no es que esté mal al cien por ciento, pero, de alguna manera, puedes estar arrastrando, pues, cosas, ajá, patrones y cosas que, a lo mejor, y no son adecuadas, ¿no? Para el modelo educativo, para la escuela, para la materia que estás dando. Entonces, pues, sí, es bastante complicado. Y dije, bueno, necesito justo un posgrado que me dé, pues, estas herramientas, ¿no? Para poder desempeñarme de mejor manera en la docencia, ¿no? Y propiamente en la enseñanza de la ciencia, que es algo muy importante. ¿Y por qué también me decidí a estar ahí por eso de pasar de educador de campo a las aulas? Porque creo que, uno, en nivel bachillerato, porque creo que en esa edad todavía puedes maravillar a los chavos. Cuando llegan a la licenciatura ya están como más de, ay, la competencia, ay, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y se olvidan de las demás áreas, ¿no? Pero en el bachillerato todavía los puedes maravillar e incluso, de alguna manera, empapar de estos conocimientos y de estas bondades que tienen, pues, las diferentes asignaturas. Y que a lo mejor y los hagan dudar, ¿no? De lo que quieren estudiar. Que digan, ah, pues, es que la verdad me prefiere estudiar, no sé, tal cosa en vez de esto, ¿no? Porque ya vi que me gusta y soy bueno. Entonces, ese es un punto. El otro es porque creo que podemos llegar mucho en cuestiones, en estas problemáticas ambientales que tenemos hoy en día, creo que la población en la que podemos focalizar muchos esfuerzos es a nivel escolar, ¿no? Donde tenemos ya población, este, o un público que ya está fijo, de alguna manera, me van a matar mis profesores por decir fijo, pero, bueno, un público fijo que, de alguna manera, pues, tiene, ¿no?, este, esta comunicación del mensaje, ¿no? Más allá de que, pues, sí, a lo mejor puedes ir a una comunidad, puedes ir a una colonia a enseñarles o a guiarlos en algunos procesos, pero que, pues, solamente va a quedar ahí, ¿no?, en donde quizás estas poblaciones que son las escuelas lo pueden transmitir hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia cualquier familiar o amigos que, pues, puedan ayudar, ¿no?, en cuestiones ya, pues, más inmediatas. Quiero pensar, es decir, como que me gusta el público que sea masivo, ¿no?, no como de, ay, pues, bueno, un taller de 15, este, 10 personas, que solo están interesadas, ¿no?, y que, a lo mejor, pues, otra población en la escuela que no estaba interesada, pues, por obligación de que tiene que tomar estas asignaturas, pues, ya tenga estas herramientas y que diga, a ver, espérate, deja pienso, ¿no? O sea, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, ¿qué puedo hacer para ayudar?, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa también es una de las razones por las cuales me dedico a la docencia, ¿no? O sea, de verdad que la enseñanza de la ciencia es invaluable, creo que es muy, muy importante, pero también no enseñar ciencia quizás como nosotros, como biólogos, la aprendimos, ¿no? O sea, ser muy tajantes y muy cuadrados, ¿no? Exacto, porque así son todos los científicos, y yo era así, ¿no? O sea, la verdad es que yo era así, pero justo este posgrado me ha ayudado, pues, a abrir mi panorama, y la verdad es que me siento muy, muy orgulloso de eso. Entonces, digo, me quiero dedicar a la docencia, sí, buena parte de mi vida, pero igual quiero hacer otras cosas, ¿no? Hay otros, otros soñillos que tengo. Recuerdo, igual, cuando tú hablabas de, pues, de estas ambiciones que tienes, pues, sí, ¿no? Todas las tenemos, y esperemos que en algún momento las podamos cumplir, ¿no? Sí, todos esos sueños que tenemos por ahí, ¿no? De que algún día irte, o sea, a tal país, por ejemplo, en tu caso, observar aves, no sé, a la Argentina, Chile, u otro país, es como que ahí está pendiente. Sí. Esperemos en algún momento poder cumplirlo. Y es que además esto que nos decías, o sea, ser docente, pues, no es nada sencillo, o sea, pero todo mundo cree que ahí se va a dar clases y ya, o sea. Sí, que es muy fácil. No ve todo el trabajo que hay detrás, o sea, tratando de preparar una sola clase, todo lo que conlleva, o sea, es un trabajo súper, muy bueno, gratificante, pero pues también requiere un gran esfuerzo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, y más ahorita que lo vemos en la pandemia, ¿no? O sea, cómo incluso se desvaloriza a los profesores de que a lo mejor y te dejan una actividad en Classroom o en Teams y dices, ah, y eso es dar la clase, o sea, pero no sabes todo el proceso que hubo atrás, ¿no? De diseñarla, de prepararla, de, pues, ver estas herramientas que, por ejemplo, yo ni siquiera conocía, ¿no? O sea, soy millennial, pero pues no me metía a estas plataformas, ¿no? Entonces, sí, es un reto muy grande, ¿no? Y justo una profesora nos decía, o sea, ni siquiera los pedagogos, ¿no? O sea, saben ser buenos maestros, tienen la teoría, pero no saben dar clases, ¿no? Entonces, sí es un verdadero arte y, pues, no, la verdad es que sí, no cualquiera, ¿no? O sea, como decir, ah, pues ya solo te doy el tema. Pues no, no solo es ser experto en el tema, ¿no? Sino que lleva otro proceso que sí, que me da gusto que lo veas, que es más allá, ¿no? Una preparación muy, muy grande. Sí, porque, o sea, no cualquiera es bueno dar tanto clases. O sea, no puedes transmitir el... Puedes ser muy bueno en lo que quieras, por ejemplo, en equidermos o en lo que no quieras, pero si no se enseña a no transmitirlo, pues, nada, me va a servir. O sea, y eso es algo que tú tienes. O sea, tienes como que luego esa facilidad de poder hacerla. Es que te felicito por eso. Gracias. Y qué padre que, pues, ahora, pues, escogiste este posgrado porque lo haces desde ese punto de vista, pues, para mejorar tú como docente, para poder transmitir la ciencia de una manera correcta. Está muy, muy padre. Muchas felicidades. Sí, gracias. Bueno, pues, invito a los que estén conectados. Si tienen alguna pregunta para Levin, déjenme en los comentarios. Mientras tanto, Levin, algún reto que te haya tocado así. Ya sé que a lo largo de la vida hay demasiados retos, dramas y no más, pero algo que nos quieras compartir. Pues, igual que Elena, me preparé para esto porque son las preguntas, si no, no iba a saber qué decir. Pero, 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 creo que uno, o sea, de ley, fue como este de titulación y para ir a Arme Argentina, ¿no? O sea, creo que ni siquiera disfruté la titulación porque era así acelerado, ¿no? Pero creo que uno de mis más grandes retos fue, más que el de Argentina, fue irme a estudiar a Aguascalientes. Ese creo que ha sido el mayor reto porque fue, creo, decidir, pues, no hacer ningún examen aquí en la ciudad porque, pues, no, pues, no me interesaba irme a Guam, a Mapoli, que sería como lo más común. Este, pero el decidir como cambiar de aire porque siempre me gustó, pues, irme a provincia. Este, ya después supe que, pues, a lo mejor y no era tan lo mío. Pero, este, ajá, el, este proceso que hubo de, bueno, chin, estoy en el bachillerato, pues, yo no tengo como este pase reglamentado que ya no me acuerdo cómo se llaman, ajá, de en prepa o se se ha hecho, incluso en las bocas, ¿no? Que aunque hacen el examen, pues, de alguna manera existe una como preferencia. Y era eso, ¿no? La presión de que, pues, ya necesitaba salir del bachillerato, pues, mis materias en ese momento, pues, ya sabes, todavía parte de la adolescencia, pues, era bastante complicado, ¿no? Y decirle a mis papás, pues, ¿saben qué? Me voy a ir a Aguascalientes, me voy a ir con mi tía, este, a vivir. Este, pues, prefiero que más bien me apoyen en este sentido, pues, por cualquier cosa, ¿no? Ellos me decían, no, pues, es que te damos si quieres dinero para los exámenes de aquí y ya tú pagas lo de, pues, lo de Aguascalientes, ¿no? Porque justo recuerdo que, nota, mi tía, tengo una tía que hacía todos los sobrinos, este, se los llevaba a Acapulca a los 18 años, ¿no? Y yo ya tenía 18 años, pero, pues, ya estaba muy grande y, pues, ya no nos llevaba. Y yo soy como el segundo más chico. Entonces, pues, ya dijo, ay, ya te voy a dar dinero, ¿no? Entonces, justo ese dinero, recuerdo que lo invertí por completo en Aguascalientes, ¿no? O sea, no disfruté nada porque con ese pagué, pues, mis dos exámenes porque como era foráneo, tenía que hacer el exámenes. Y eso era el primero, ¿no? Mis viajes. Luego, hacer el examen de, pues, de la universidad, que, pues, también era bien distinto, ¿no? Porque yo decía, pues, van a ser como el de la UNAM, ¿no? Como 125 preguntas, pero no, ahí eran como 190 preguntas, ¿no? Eran las, como las de la UNAM, más, creo que sí, como 30 de estadística, otras de química y otras de biología. Así, meterte más en la carrera en la que ibas, ¿no? Y, pues, sí, o sea, creo que fue todo un proceso muy, muy, muy complicado en el que, pues, bueno, salí del bachillerato, me aceptaron como al mes de haber salido. Yo dije, chin, o sea, ¿qué tal si me perdí todos los exámenes de la UNAM y lo de la UAM? Y dije, ya no tengo universidad, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea, entonces, pues, ya irme allá a estudiar, pues, ser el foráneo, este, fue bastante complicado, ¿no? O sea, cambiar de aire, el, yo creo, o no sé, ya quizás tú me dirás, pero, no sé, creo que, en mi caso, fue más difícil venir de ciudad grande a irme a una ciudad muy pequeña, este, como ya tener las cosas más limitadas, ¿no? A venir de una ciudad pequeña a una ciudad grande, como que, ¡ay! Más suave, ¿no? Entonces, creo que fue como una serie de emociones muy, muy grandes que creo que ha sido mi mayor reto, ¿no? Pero, a pesar de todo, yo recuerdo que iba en el bachillerato, tenía exámenes, pero, no sé, el fin de semana tenía que viajar a Aguascalientes a hacer un trámite o hacer el examen, ¿no? Entonces, sí, fue bastante desgastante. Recuerdo que, pues, mis viajes, yo conocía más la carretera para irme a Aguascalientes en la noche que, pues, en el día, ¿no? Porque así era como tenía que irme. Sí fue bastante complicado y creo que ese ha sido como mi mayor reto. Y, más que nada, porque fue así la cúspide para llegar a ser biólogo, ¿no? O sea, mi primer contacto con la biología. Yo recuerdo que cuando ya entré en la FES, pues, ya tenía, pues, como... Estaba un poco empapado, ¿no? De lo que era la universidad. Cuando, pues, mis compañeros todavía tenían ese... Pues, esos rastros del bachillerato y como que esas manías. Y cuando yo ya estaba un poco más focalizado, ¿no? De ya sé cómo se tienen que hacer estas cosas, ya sé cómo es una práctica de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo a... O sí, me facilitó la vida en la FES, creo yo. Qué bueno que, pues, este reto te ha ayudado, ¿no? Estás a, pues, seguirte en este camino. Por ahí te preguntaban que cuál sería tu trabajo ideal. Ah, mi trabajo ideal... Yo creo que trabajar en una reserva o en un zoológico. Eso creo que es algo que quiero así, quiero cumplir en algún momento de mi vida. Ya sea como educadora ambiental o propiamente como cuidador, que eso ya sería ahora sí más en veterinaria. Pero, este, creo que ese sería la... el trabajo ideal. Es algo que como que siempre asocié cuando quería dedicarme a la zoología, ¿no? O sea, ya no importando tanto la remuneración ni nada, sino estar como en contacto directo con los animales, ¿no? Creo que es algo muy, muy, muy bonito. Por ejemplo, lo que hace Nati, me encanta, ¿no? Porque está propiamente allá y está en la Patagonia, uno de así de mis lugares favoritos en la Tierra, ¿no? Entonces, por eso estoy así, ah, quiero. Pues, por ahí ya puso que eres bienvenido en Argentina cuando quieras. Sí, gracias. Angie, te pregunta que, ¿en qué otro país te gustaría estudiar Aves? ¿En qué otro país? Fíjate que estuve hablando con un especialista en Aves hace mucho tiempo y ya más o menos le quería... Le decía que yo quería trabajar como más de comportamiento. De hecho, Nati me dijo que por qué no trabajaba mi posgrado en su laboratorio, ¿no? Que trabajaban con esas cuestiones de etología. Pues, Argentina es de ley, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre Argentina. Después Chile, evidentemente. Pero si no fuera en América, es que siempre ha sido mi tirada, ¿no? Primero América. Yo creo que sería en Asia como, no sé, en Emiratos. Yo creo. Sería algo... Porque trabajan mucho esta cuestión de etología. Ahí lo trabajan como más con rapaces. Pero, este, sí, sería ese ideal. O, bueno, yo creo que como el sueño de muchos biólogos, ¿no? Australia, Nueva Zelanda. Ay, sí, Papúa. No, no, no. Sería, creo que, lo mejor. Genial. Bueno, y hasta ahora, Lili, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Una de mis mayores satisfacciones... ¡Ájale! No sé. Esa sí, no la recordaba. No sé, puedo pensar como en varias, quizás en el momento en el que me titulé, como decir, bueno, esta meta la tengo desde los cuatro años. O sea, pues ya, ¿no? Llegué, ¿y ahora qué hago? Pero, no sé, ¿qué podrá ser? No, la verdad es que podríamos decir que tal vez lo de la titulación, o saber que, por ejemplo, que me aceptaron en estos posgrados en el extranjero, y de decir, bueno, o sea, lo que me limitó fueron las becas, pero, pues ya el haber entrado ahí, pues yo me lo gané, ¿no? O sea, como que me supe vender. Exacto. Quiero pensar. No estaba fácil. Sí, no, para nada. Deja prendo la luz. Sí, también. Porque ya no veo. Listo. Sí, yo creo que sería eso. Sí, definitivamente, porque, o sea, aquí en México, en ciertas universidades, es complicado, imagínate, venderte en otro país, es aún más. Sí. ¿Y quién es o quién ha sido tu mayor inspiración? Ya sea en la biología o en lo personal, pero que tú quieras compartir. Pues, en lo personal, creo que sería mi papá, él, que siempre fue como muy movido en las áreas en las que él trabajó, que a pesar de que, pues, le costó mucho trabajo estudiar cuando era, pues, joven, cuando ya estaba en su trabajo estable, pues, se dedicó como a estudiar su carrera técnica y a ser, pues, de los mejores, este, en su área y que le permitió como moverse en diferentes lugares del instituto en el que trabajaba. Entonces, él trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo y le encantaba estar como en diferentes áreas, ¿no? Nunca le gustó estar estancado en una y eso creo que me inspiró muchísimo a que, bueno, yo también puedo estarle picando en varios sitios y, pues, ya, ¿no? Disfrutarlo, conocer muchas cosas y, este, y tener esa dedicación, ¿no? Como, y esa disciplina y, pues, que fue uno de los principales, ¿no? Impulsores de, pues, de lo que soy ahora en mi carrera y, pues, como persona, ¿no? Evidentemente también mi madre, pero, este, creo que, sí, el primero que me viene a la cabeza, pues, es mi papá, ¿no? O sea, a mi mamá le agradezco muchísimo todo, este, porque ella mitigaba como un poco los problemas con mi papá, porque como somos muy iguales, este, chocamos mucho, pero sí, en ese sentido, en lo personal, creo que sería mi papá, ¿no? Como tener esas agallas de hacer muchas cosas, ¿no? Como de irme a Aguascalientes, como de irme a Revillajijero, etcétera, etcétera. Pero en lo profesional, fíjate que desde que se lo preguntaste, igual a David, a Nati, a Bere, a Elena, este, y, pues, a otros que, que, pues, no recuerdo su nombre, pero, pues, que sí llegué a ver, este, aquí en Conversando con Gio, justo, pues, pensaba y decía, pues, ¿quién, no? O sea, en lo académico, pues, creo que en realidad son todos mis amigos. O sea, que se dedican como a otras áreas de la biología y los veo triunfar, ¿no? O sea, son como estas envidias de las buenas, de decir, órale, qué, qué padre que ellos llegaron, a lo mejor, y también a otra área a la que no, no querían dedicarse desde un principio, pero que son buenérrimos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, recuerdo, pues, tan solo a mi amiga Angie, que también era del mismo laboratorio de ahí, de donde salió lo del curso, este, pues, todo este esfuerzo, ¿no? O sea, es una mujer brillante, es súper ñoña, se lo he dicho siempre, y que ha llegado muy, muy lejos, ¿no? Entonces, y que, de hecho, ella me ha cobijado bastante. De hecho, ha publicado libros de, para bachillerato, son los que más me gusta utilizar, este, porque son buenísimos, ¿no? Y porque como ella, ella trabaja en Semarnat, o sea, hicieron un libro en conjunto con otro doctor, que, pues, atiende las problemáticas reales, ¿no? Más allá de, bueno, te voy a enseñar esta parte de la ciencia, shalala, shalala, como cualquiera cree que se debe enseñar, sino que ya va a los aprendizajes que realmente necesitan los chavos, ¿no? O que los piden los modelos educativos. Entonces, creo que sí, más bien serían, pues, todos, este, pues, mis amigos y conocidos, ¿no? Por ejemplo, tú, que, ve, tienes este conversatorio, y que, pues, ya es la segunda temporada, ¿no? Y veo tantos y tantos, y yo decía, chill, ¿no? O sea, me van a humillar porque hay aquí eméritos, casi, casi. O sea, cuando pasó Bere, yo decía, maldita Bere, ¿por qué pasó antes, no? Me va a humillar con toda su trayectoria. Pero la verdad es que sí, o sea, admiro mucho esto. Y te digo que me encantó cuando a ti te entrevistaron. Y, pues, sí, espero que el cierre de la segunda temporada sea igual, ¿no? Porque, pues, está bien padre saber cómo nos dedicamos a otras cosas, ¿no? O sea, yo pensaría que, bueno, solo te dedicas a equinodermos, o eso fue tu tema de tesis, de maestría. Pero, pues, que tienes estos proyectos, ¿no? Ya en Europa. Entonces, la verdad es que es muy gratificante, ¿no? Y el saber que trabajas en el portal de, sí, ¿no? De datos abiertos. Yo digo, guau, ¿no? O sea, por ejemplo, ese es otro, creo que podría ser otro trabajo ideal, ¿no? O sea, ver todo el acervo de todas las colecciones. Siempre me ha gustado mucho. Entonces, sí, creo que más bien la gente que me aporta y que me rodea en términos de biología y de la docencia, pues, la admiro muchísimo. Eso creo que podría ser. Y nosotros también te admiramos mucho a ti. Gracias. Oye, ¿y alguna anécdota curiosa, chistosa, que nos ibas a compartir que te haya pasado ya en campo como docente y lo que sea? En campo como docente... Ah, ahorita que dijiste campo, me acuerdo, mi primera práctica de campo fue en la Sierra Gorda, en Querétaro, ¿no? Y es que ya ni si... Es que, por ejemplo, eso no sé contar anécdotas chistosas o raras. Este, pero, no sé, como que siempre he tenido encuentros ahí bien raros como en la noche, este, en el bosque, con animales ferales. Porque en mi primera práctica de campo, pues, eran alumnos de todos los semestres. Entonces, era como un mini congreso que hacía la universidad de todas las áreas como de biológicas. Y, pues, yo quería irme de campo, ¿no? Entonces, ya nos fuimos a la Sierra Gorda, no sé qué, e iba con tres compañeros igual de primero. Entonces, íbamos así en la noche, pero de repente fuimos a ver murciélagos. Y ya, ¿no? Así de, ah, sí, pero nos quedamos ahí en el río, no sé qué. Y los profesores y los compañeros adelantaron. Aparte, éramos como que los odiados, porque ya ves, todo mundo odia a los de primero, ¿no? Entonces, pues, nos dejaron ahí y fue así de chin, 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 chin. Seguíamos caminando, pero no traíamos lámparas. Solo traíamos una lámpara como de este tamaño, de un cerdito, que le apretabas y se prendía su naricita y solo le hacía oink, oink. Entonces, pues, no era como de mucha utilidad. Entonces, íbamos así en el bosque, así oink, 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 para ver que no pisáramos nada. Y de repente nos salieron así perros. Entonces, así fueron como que cuatro o cinco perros. Y nos estaban ladrando así horrible. Los teníamos súper cerca. Y yo así de, no, no manches. O sea, aquí ya fue. Pero recuerdo que el oink, oink de la lamparita como que los empezó a sacar de onda. Y fue como que se empezaron a, este, como a dividir. Y fue cuando ya el profesor regresó por nosotros. Y, este, y pues ya como que nos ayudó a pasar, ¿no? Entonces, esa, creo que ha sido como estas anécdotas ahí bien raras. Ya sabes, como, no sé, como de creencias. O incluso, ¿no? Una vez en San Luis Potosí, igual iba llegando al campamento. Pero teníamos que atravesar todavía una parte del bosque mesófilo. Porque literal acampábamos, digamos, en el predio al lado de las pozas de, en el jardín surrealista de Edward James. Entonces, pues, era todavía bosque. Y, así el típico, ¿no? De la sugestión de, chin, vimos pasar un perro negro y se quedó parado ahí. Y, de repente, ya no lo vimos. Y fue así de, ay, ya no quiero salir. Entonces, sí, creo que serían las únicas. Te digo que no, no recuerdo como algo tan chusco o algo tan raro. Ay, es verdad. Gracias por compartiéndolo. Oye, de todas las personas, stop, digamos, investigadores que admiras y esos, este, pues, de los papers que leí y demás, ¿hay alguno con el que te gustaría colaborar en algún futuro que digas así? Este, ájale. Pues, no sé. Creo que piensas así en muchos como que, ah, las vacas sagradas, ¿no? Ahorita en docencia, por ejemplo, una de las que sí he querido colaborar es, afortunadamente, de mi comité tutorial, ¿no? Entonces, fue así de, guau. Este, es la doctora Frieda Díaz-Barriga. Es pedagoga. Entonces, es una máster, ¿no? Justo en el tema de tesis que quiero hacer, que es sobre evaluación de recursos didácticos que, es decir, todo el material didáctico o de enseñanza que publica el INEC, la CONAVIO, SEMARNAC, la NASA, ¿quién más? Este, la ONU y, no me acuerdo cuál, son seis. Son tres nacionales y tres internacionales. Lo quiero aplicar como en el bachillerato, ¿no? Entonces, primero tengo que evaluarlo para ver si es adecuado para el bachillerato. Entonces, ella se dedica mucho a cuestiones de evaluación. Entonces, dije, ella es la correcta. Y recuerdo que cuando le escribí el correo, fue así de, ching, me va a mandar por un tubo, no va a tener tiempo. Y, no, afortunadamente, me dijo, sí, vamos a trabajar, que no sé qué, y pues ya. Y, pues, es raro, ¿no? Que a lo mejor quizás le llegue gente de biología, de química o de física, ¿no? Y, de biología, pues, no sé, o sea, el primero que me viene a la mente es como decir, ay, con el doctor Tarucán, ¿no? Así como, ah, la CONAVIO. Así siempre ha sido, este, creo que ese sería otro trabajo ideal, ¿no? Trabajar en la CONAVIO. Creo que serían con ellos. Mira, algún, ya no me has oportunidades, estoy segura. Y aquí es cuando un biólogo dice, Dios quiera. Sí, bueno, ahorita, por el lado de la docencia, pues, la tienes ahí más sencilla, digamos, fácil, por ahorita. O ya no de la CONAVIO y se va a dar para saber. Espero. Bueno, pues, invito a todos los que nos siguen acompañando, si tienen algunas últimas preguntas para Levin, las dejen en los comentarios. Y, mientras tanto, Levin, ¿algún consejo que nos quieras dar a los colegas, al público en general? Este, pues, yo creo que ahorita en la postura en la que estoy, y, pues, con el trabajo que tengo, creo que podría decirles que, uno, no se limiten a, este, a ser docentes. Es un trabajo que te deja muchas experiencias, te gratifica bastante. Y la otra es que, pues, también sean conscientes que, pues, que no cualquiera puede serlo, ¿no? O sea, que prueben, vean si son buenos, y si quieren dedicarse en algún punto a ello, como que mejoren sus prácticas, ¿no? Creo que es algo que todos merecemos y que, en algún momento, como estudiantes, lo merecíamos tener buenos profesores preparados en la disciplina y preparados en términos psicopedagógicos, ¿no? Creo que sería algo que le aconsejaría a, pues, a mis compañeros y colegas. Y, principalmente, eso, ¿no? O sea, no dejar de enseñar ciencia, ¿no? Pero enseñarla, pues, de otra manera, ¿no? No ser tan cuadrados y tan tajantes, ¿no? Eso creo que sería lo principal. Porque, pues, no es lo mismo estar en la mesa y estar escuchando, a lo mejor, a tus papás que hablan de fisiología o que hablan de, no sé, de fitoquímica y dices, pues, esto qué aburridísimo, ¿no? O sea, a lo mejor que sea mucho más interesante, ¿no? O sea, y que tampoco confunda, ¿no? Esta parte de que la docencia tiene que ser así divertida y con juegos, ¿no? O sea, que es mucho más serio y que podemos llegar desde muchos ámbitos, ¿no? O sea, que incluso quitar esos estigmas de que porque eres docente eres menos biólogo o eres menos profesionista, ¿no? Sino que ver, o sea, la fortaleza que tienes y, pues, las aptitudes, ¿no? Que generaste para llegar a donde estás, ¿no? Creo que eso sería algo muy, muy importante, sí. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ya estamos llegando al final. No me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado todos. Gracias a ti. La historia, que te conozcamos un poco mejor y, pues, sabes que te deseo siempre lo mejor. Que ya sea de esa estancia en Argentina y, pues, seguimos en contacto. Sí, y que me invites, por favor, a tu casa porque sí quiero ver la playa. Claro que sí, sí, sí. Por favor. Yo siempre, yo ya parezco, este, señorita turismo, que a todo mundo le invito, pero sí, cuando quieras. Por favor. Nada más que se pueda viajar ya. Sí, sí, sí. Nos vamos. Bienvenido cuando quieras. Claro que sí. Pues, muchísimas gracias por invitarme, Diego. Y felicidades por todo este trabajo que estás haciendo. Gracias. Y, pues, también muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y, pues, los espero el próximo martes con una nueva invitada. Salen. Gracias. Bye, bye. 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 Bye.